Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con lavar. Soñar que se lava el rostro significa arrepentimiento de los pecados. Lavarse los pies significa perturbación. Lavarse las manos significa ansiedad e intranquilidad. Lavarse la cabeza significa evitación del peligro. Lavarse en el mar significa pérdida y daño. Soñar que lava la ropa significa que querrán herirle aunque quizá pueda escapar. Esto desde luego solo entre las mujeres se aplica. Y la alimentación claramente el sueño testifica. Pero a menudo se ha sabido que la mujer estéril lo prestagia a su debido tiempo con importantes razones para sonreír. Soñar que se lava el rostro significa que arreglará una disputa en su beneficio. Soñar que se lava en una fuente, laguna o torrente de agua corriente o en una corriente limpia indica felicidad y alegría. Soñar que se lava es un signo de que pronto tendrá razones para defender a un amigo. Si un hombre sueña que se está lavando significa riqueza y prosperidad. Pero soñar que se lava o baña con la ropa puesta es malo e indica enfermedad y gran peligro. Bueno amigos si les gustó este video espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos.